aún. Bienvenidos a esta tarde, a esta tarde donde vamos a poder conocer un poquito sobre el taller de razonamiento matemático de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me auto de silencio, tranquilo. Entonces, seguimos avanzando. Bien, entonces, como les estaba comentando, bienvenidos a este día de conocer el taller. Mi nombre es Patricio Santibáñez, soy profesor del taller de razonamiento matemático y ya llevo algunos años a cargo del taller haciendo cositas entretenidas con todos los alumnos de segundo y tercero medio en cuanto a poder seguir conociendo este arte, esta ciencia que tanto nos apasiona, que son las matemáticas. En este ratito que van a estar con nosotros, sobre todo con Seba, van a poder estar descubriendo una mirada distinta sobre los números enteros y cómo los podemos ocupar, sobre todo desde el mundo de la paridad y en poder entender un poquito más. Mirar cosas que a lo mejor son entendibles desde el colegio, pero a una segunda mirada. Esa es la idea del taller, emocionarse con la matemática, emocionarse con estas cositas que a lo mejor a veces dejamos pasar desapercibida cuando estamos estudiando ahí concentrados en cada uno de los colegios. Nuevamente, bienvenidos. ¿Quién va a estar a cargo de ustedes y que van a responder todas las dudas que tengan del taller? Va a ser Sebastián Muñoz. Él es ayudante del taller ya hace bastante tiempo. Puedo decir que ha sido mi ayudante en este periodo y hemos sido ahí. Iba a decir Sancho y Don Quijote, pero eso suena idea raro porque yo sería Sancho y el Don Quijote. No sé, una cosa media rara. Bueno, pero el punto es que hemos estado estos años y de verdad es un placer poder contar con él. Además, con una persona que sabe tanto como él. Aprovechen el tiempo de este ratito del TRM por un día. Están abiertas las preguntas durante este rato. No desaprovechen esto. Y por favor, inscríbanse al taller. Bienvenidos y que estén muy, pero muy bien. Muchas gracias, Pato. Voy a empezar a compartir la presentación. Ahí asumo que se ve. Y ahora debería verse pantalla completa. Entonces les voy a explicar cómo va a funcionar esto antes de empezar. La idea es que yo primero voy a dar algunos conocimientos previos que todos deberíamos más o menos manejar. Después voy a hablar de algunos ejemplos para que entiendan más o menos qué tipo de ejercicios vamos a trabajar después. Y luego de esos ejemplos, yo tengo algunos ejercicios para que los pensemos en conjunto. Yo tengo las soluciones escritas, pero la idea es que ustedes participen. ¿Cómo van a participar? Ustedes en la opción de Zoom de levantar la manito. Levantar la manito. Y cuando tengan la manito levantada, Jave, que me va a estar ayudando con eso, me va a decir quién está levantando la manito. Y así yo le doy la palabra a esa persona para que me dé ideas de cómo esa persona quiere afrontar el problema. ¿Ya? Lo otro que les tengo que pedir es que por favor apaguen la cámara. ¿Ya? Eso se los tengo que pedir a todos, que apagan la cámara y que se silencien. ¿Ya? Hasta cuando yo les dé la palabra. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Con TRM. Entonces, los primeros que les quería contar, bueno, el título es Paridad y aplicaciones. Entonces, lo primero es que voy a explicar qué significa paridad o qué entiendo yo por paridad. ¿Ya? Entonces, para mí, paridad es la condición de un número entero de ser par o impar. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, no sé, la paridad, por ejemplo, del 4, ustedes deberían responder que es un número par. ¿Ya? O sea, la paridad la tienen que pensar de ese estilo. También hay otras cosas que se llaman como técnicas de paridad, que es lo que vamos a practicar hoy. ¿Qué es lo bueno de la paridad? Es que nos permite pensar los números enteros como dos grupos separados. Como los números pares y los números impares. Esta división, o sea, es como pensar el conjunto total de los números enteros y yo lo pienso en bolsitas separadas. Yo sé que esto suena muy, muy básico. Que probablemente todos lo vieron en enseñanza básica. Pero esta cosa tiene propiedades muy interesantes. ¿Ya? Como lo digo hoy. Y estas propiedades, usando solo que el número son pares y que otros números son impares, son las que vamos a usar el día de hoy. ¿Ya? O sea, propiedades que no son nada complicados. No en materia universitaria, en materia de colegio, pero llevarlas un poco más allá. ¿Ya? Hay que racionar bastante. Entonces, aquí hay algunos ejemplos para que recordemos. Esos números que yo escribí ahí, por ejemplo, son impares. Ojo que estoy tomando también números negativos, tanto como positivos. ¿Ya? O sea, por eso definí paridad para números enteros, no solo para números noctores. Ahí también hay un ejemplo de números pares. Lo importante acá es que, esa pregunta que siempre hacen, si el cero es par o impar, el cero es un número par. ¿Ya? Acuérdense, los números pares son los que son divisibles por dos. Los impares son los que no son divisibles por dos. ¿Ya? El cero es divisible por dos. O si le quieren pensar de otra manera, los números pares son los que se escriben de la forma dos por algo. ¿Ya? Y ahora, algunas propiedades que me van a interesar para la charla de hoy, porque es prácticamente todo lo que voy a usar. Entonces, lo primero es que dos números de la misma paridad, si yo los opero, cuando me refiero a operar números en esta charla, pues lo general va a ser suma o resta. Así que si yo digo operar números, tienen que pensar en suma o resta. Entonces, si yo opero dos números de la misma paridad, obtengo un número par. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que si yo somo dos números que son pares, obtengo un número par. Pero también me estoy refiriendo a que si yo somo dos números impares, también obtengo un número par. ¿Ya? Otra propiedad que me va a importar es que dos números de distinta paridad dan como un resultado un número impar. ¿Ya? Entonces, de distinta paridad, me refiero a que uno tiene que ser par, el otro tiene que ser impar. Entonces, si yo los sumo o resto, el resultado siempre va a ser un número impar. A mí no me está importando el número específico que resulta, sino que me importa si ese número es par o no es par. Eso es lo que nos va a importar siempre en esta charla. Y lo otro, que siempre que yo tengo un numerito que sea entero, acuérdense que en esta charla todos los números van a ser enteros. Entonces, si tengo un numerito entero, no me importa cuál sea, yo lo multiplico con un número par, el resultado siempre va a ser un número par. ¿Ya? Esa propiedad también es bastante útil. Entonces, con estas tres cosas vamos a resolver una cantidad cortita de ejercicios, pero hay que usar bastante ingenio. ¿Ya? Hay que pensar bastante. Ya. Entonces, ahora que ya tenemos estos conceptos básicos, les voy a mostrar dos ejemplos para que partamos practicando un poco. Entonces, el primer ejemplo que les quiero probar es este de acá. Encontremos todos los X e Y enteros, tales que esa ecuación, o sea, tales que son soluciones de esa ecuación de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que a uno ya le molesta un poco de esto? Es que uno, siempre que le dan una ecuación, por lo general es el mismo número de incógnitas con el mismo número de ecuaciones. ¿Ya? O sea, si tengo una incógnita, me dan una ecuación. Si tengo dos incógnitas, me dan dos ecuaciones. Esta ya es más rara, porque me están dando dos incógnitas, y me están dando una pura ecuación. ¿Ya? Entonces, uno ya tiene un poco de respeto al problema. ¿Ya? Como que ya es un poquito raro. Entonces, uno dice ya. Los métodos usuales que uno conoce para solucionar ecuaciones ya no están funcionando aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A la desesperada, lo que uno intentaría llegar sería intentar dar valores y ver qué obtiene. ¿Ya? Entonces, yo intenté probar algunos números. Ustedes también pueden probar los que quieran. Por ejemplo, yo probé este primero. Tomo x igual a menos 2. Y igual a 1. Entonces, lo reemplazo en la ecuación. Y obtengo como resultado 18. Me acerqué a 17, bastante, pero no tuve 17. Entonces, me dice ya. Tal vez fue un mal ejemplo. Por ejemplo, puede que con otro ejemplo sí me acerque y sí le achunca en la solución. Entonces, otro ejemplo es un número que están ahí. 11 y menos 1. Lo reemplazo en la ecuación. Y obtengo ese resultado, que es 14. De nuevo me acerqué. Ahora estoy un poco más lejos de 17. Pero no alcancé la solución que yo quería. Uno dice, bueno, tal vez estoy tomando malos ejemplos. Tal vez mi método achuntativo no está funcionando tan bien. Puede ser. Pero aquí es donde uno empieza, tiene que empezar a pensar un poquitito. Yo ya tomé dos ejemplos. Y hay algo que tienen en común estas cosas. ¿Ya? ¿Qué tienen en común? Si se dan cuenta. Yo aquí reemplacé. Y obtuve 18. Y aquí obtuve 14. ¿Qué tienen en común estos números? Bueno, estos números son números pares. Entonces uno dice, ya a ver. Con los ejemplos que hice al ojo. Obtué números pares. Y a mí me están pidiendo que el resultado sea un número impar. Entonces puede una conjetura. Sería tratar de decir, tal vez. Esto que está acá a la izquierda siempre me da números pares. Entonces puede que esa ecuación no tenga solución. Esa sería como. Tal vez un primer acercamiento de cómo solucionamos esto de aquí. ¿Ya? Entonces. Eso es lo que acabo de decir. Tal vez el lado izquierdo siempre me da un número pares. Y eso es lo que vamos a probar justamente ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo probamos eso? Si nos damos cuenta. Bueno, el lado izquierdo es 4x más 26y. Estamos bien porque. Esas cosas son números pares por separado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque 4x simboliza a 4 por un numerito entero. Y por otro lado, 26 por i es 26 por un numerito entero. Y 26 es un número pares. Entonces 26 por i es un número pares. Entonces tengo que 4x y 26y son numeritos pares. Además ya sabemos que números de la misma paridad. Si los opero como suma o resta, también me da un número pares. Entonces 4x más 26y tiene que ser un número pares. Entonces, ¿qué concluyo al final? Que la ecuación, al menos el 4x más 26, siempre va a ser un número pares. Pero por otro lado, ya sabemos que 17 es un número pares. Entonces, no hay solución. ¿Y por qué no hay soluciones? Porque tendría 4x más 26y es un número par. Entonces el lado izquierdo tendría un número pares. Y el lado derecho de la ecuación tendría un número impar. Entonces estaría diciendo que hay un número que es tanto par como impar a la vez. Y eso no puede ser. Entonces ese es el primer ejemplo que les quería probar. Entonces una aplicación de paridad es resolver este tipo de ecuaciones. O sea, más que resolver es decir, no existe solución. Pero ¿cómo pruebo que no existe solución? Fue un argumento de paridad. Diciendo que a un lado siempre voy a tener un numerito par. Y al otro lado tengo un numerito impar. El otro ejemplo que les quería mostrar era este de aquí. Entonces considero los numeritos del 1 al 10. Los ubico en una lista. Y entre estos números yo puedo escribir un signo. Puede ser el más o el menos. ¿Ya? Entonces la pregunta es. ¿Será posible escribir o poner los signos entre medios de tal forma que si yo realizo la operación, al final obtengo cero como resultado? O sea, por ejemplo, no sé. Pueden poner puros signos más, ¿cierto? Y la operación sería sumar todo. Y van a obtener un número grande. No importa cuál es. Pero claramente no va a ser cero. Pero también pueden poner, no sé. Menos más, menos más, menos más. Y así ver qué van a obtener. Entonces. La pregunta es si es posible poner los signos de tal modo que al realizar todas las operaciones yo obtengo como resultado cero. ¿Ya? Entonces aquí hay dos formas de enfrentar este problema. La primera, que es la más terrible, pero opciona, es lo siguiente. Es decir, bueno, voy a intentar todas las posibles combinaciones. ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones? Es poner un simbolito. O sea, el signo más o menos. O sea, tengo dos opciones para poner adelante del 1. Tengo dos opciones para poner adelante del 2. Y así ya están 10. Entonces tengo dos opciones por cada número. Y entonces la persona que sepa combinatoria va a entender esto. Si no lo entienden, no importa. Pero entonces voy a tener dos opciones por cada número. Entonces en total tengo dos a la 10 posibilidades. Entonces tengo 10 a las 24 posibles opciones. ¿Ya? Entonces una opción para resolver el problema. Es decir, no sé. Pero voy a calcular las 10.024 posibilidades. Y si después veo mi lista de 10.024 resultados posibles. Y veo si está el 0 o no. Y listo. Gané. ¿Cierto? Ya. Esa es una opción. Pero obviamente yo no quiero estar toda la tarde. Somando y restando números. Que sería lo que necesito para poder resolver problemas de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la opción 2? Es usar argumentos de parida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Bueno, la respuesta es no. Ese es el spoiler. Que yo les digo de inmediato. Pero ¿por qué no? Entonces, aquí nos fijamos en la cantidad de numeritos que tenemos. ¿Ya? Tengo cinco números pares. Y cinco números impares. A saber, por ejemplo, tengo el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Esos son mis números pares. Tengo cinco. Y mis números impares van a ser el 1, el 3, 5, el 7 y el 9. ¿Ya? Ahí están mis números impares. Por otro lado. Y no importa cómo yo los vaya a operar. El resultado siempre va a ser impar. ¿Por qué es esto? Porque tengo cinco números pares. Y nosotros sabemos que si opero numeritos de la misma paridad, siempre voy a obtener un número par. Y por otro lado, tengo cinco números impares. Entonces, por ejemplo, pueden juntarlos de dos. Y van a obtener un número par. Entonces, al final siempre van a obtener un número par. Más un número impar. Entonces, el resultado siempre va a ser un número impar. Entonces, siempre que hagan esta operación, van a obtener puros números impares. Y me están preguntando si puedo obtener cero como resultado. Pero cero yo ya les mencioné que era un número par. Entonces, no es posible. ¿Ya? Es más o menos lo mismo en lo anterior, si se fijan. Siempre esta cosa va a tener una paridad. O sea, siempre. No importa cómo yo haga la operación de sumar o restar números. Siempre voy a obtener un número impar. Que es lo que se mantiene como en el tiempo. ¿Ya? O sea, no importa cómo yo realice la operación. Lo que se mantiene constante es que este número siempre va a ser impar. Y lo que me están pidiendo es llegar a un número par. ¿Ya? Entonces, eso es como. La moraleja de este problema. Que siempre que les den cosas de este estilo. Así como. Tengo esta cosa. Me dan esta información. Tengo una operación. Y me están preguntando si yo puedo llegar a un resultado. Una idea útil es ver qué se mantiene. A través de. De la operación. ¿Ya? Y en este caso sería la paridad del resultado. Por la cantidad de numeritos. ¿Ya? Ya. Esos fueron mis ejemplos. Ahora me gustaría que ustedes participen. Entonces, el primer ejercicio. Bueno. Eso ya lo mencioné. El primer ejercicio es este. Entonces, me gustaría saber si. O sea, que levanten la manito. Jaden me debería ayudar con que levanten la manito. Y le damos la palabra para que nos responda a qué idea tiene. ¿Ya? Entonces, el problema es. Un poco más fácil. A priori. Que el ejemplo 1. Porque me dice que. Pruebe. Que no existen numeritos enteros. X y Y. Tal que se satisface esa cocción de ahí. ¿Ya? Entonces. Deben recordar el primer ejemplo que les mostré. Que era más o menos parecido. Y ver si esos trucos funcionan acá o no. ¿Ya? No es tan directo. Pero. Hay que hacer unos cambios. A ver si se le ocurre. Entonces. Me gustaría. Escuchar. No importa si se equivoca. En TRM siempre. Está la opción de que nos equivoquemos. No importa. Ya. Aquí me sale que Gio Paredes. Le dan toda la mano. Gio. ¿Puedes hablar? Por favor. Hola. Podría ser buscar mínimo con múltiplo. Y dejar como expresado. Quedaría 4X más 2Y. Dividido en 8. Ok. Entonces podemos decir que 4X más 2Y. Tiene que ser igual a 1. Ya. Y al tener 4X más 2Y. 4 y 2 es par. Imposible que dé un número impar. Ya. Quedé 1. Muy bien. Entonces. Si estuviésemos en una clase de TRM. Yo. Ahora estoy siendo profesor. Yo normalmente soy leyante. Le diría a Gio que está su idea. Muy bien. Ahora se los voy a explicar a ustedes. Porque yo tengo la misma solución que Gio. A veces calza. Que yo tengo la misma solución. A veces no. En este caso sí. Y. Gio se ganaría. Algún premio. Si es que estuviésemos. No en la versión online. Como. En mis tiempos. Se ganaban. Tres. Así. Entonces. Lo que yo tenía escrito acá. Entonces. Lo primero que. Hizo Gio. Fue sumar. Yo aquí sumé. De una forma distinta. Pero. Obtuve lo mismo. Entonces. Esta fracción de acá. Yo la sumé. Y obtuve como resultado. Esto de acá. Ya. Luego de hacer eso. Gio dijo ya. Vuelvo a la expresión. Del principio. Entonces. Esta cosa de acá. Que es 4x más 2. Y todo eso sobre 8. Tiene que ser igual a. Un octavo. Entonces. Multiplico cruzado. Cierto. Y. Obtengo. Esta ecuación de acá. Ya. Entonces el problema. Inicial. Que se veía un poco feo. Y por qué se. Voy a explicar. Por eso al tiro. Se vuelve equivalente. A esto de acá. Que es algo ya. Que conocíamos. Del problema 1. Ya. Que son. Numerito entero par. Numerito entero par. Igual a un número. Ocupado. Entonces. Por lo tanto. No tengo soluciones. Igual que. El ejemplo 1. ¿Por qué. El problema. Se ve un poco feo. Es porque. En el ejemplo 1. Nosotros habíamos. Trabajado. Solo con números enteros. Y aquí. Estamos trabajando. Con fracciones. Entonces. Cuando uno ve fracciones. Y tiene. Solo métodos. De números enteros. Igual. Puede sonar. Un poco raro. ¿Bien? Pero. La idea. Era. 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 Intentar. Las cosas. Que se le ocurran a 1. Que era. Sumar. O sea. Si no sé qué hacer. Digo. No sé cómo resolver el problema. Pero voy a intentar. Al menos lo que se me ocurre. Que es sumar. ¿Ya? Y si uno sumaba. Se da cuenta que. Vuelve a algo muy similar. Tal ejemplo. ¿Ya? Sigue. Muy bien con el problema 1. Ahora vamos al problema. Número 2. Que este de acá. Ya este es un poquito más largo. Hay que leerlo con un poco más de detalle. Entonces. En una pizarra. Se escriben los números. 1, 2. Y así en adelante. Hasta el 314. ¿Ya? Entonces tengo el 1, 2, 3, 4, 5. Bla, 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 bla. Hasta el 314. Ese. Esta es mi referencia. Al día de ti. 314. Lo único que pude poner. En una charla de números. ¿Ya? Entonces. Una vez que yo ya tengo. Estos números en el pizarrón. Voy a realizar un procedimiento. ¿Ya? Entonces. ¿Cuál es el procedimiento? Del pizarrón. Yo elijo dos números. Luego. Al pizarrón. Yo escribo en el pizarrón. La diferencia del mayor con el menor. ¿Ya? De esos dos números que elegí. O sea. Tomo los dos números. Veo cuál es mayor. De resto el menor. Y ese resultado. Yo lo escribo en el pizarrón. Y una vez que ya tengo escrito el resultado. Del pizarrón. Borro los numeritos que tomé. ¿Ya? Ese es el procedimiento que estoy haciendo. Entonces. El problema. Viene a continuación. Al realizar. Cierta. Cantidad de veces. Este procedimiento. No importa cuál es. Yo sé que la pueden calcular probablemente. Pero no nos va a importar. Al calcular cierto número de veces. Este procedimiento. Nos vamos a quedar con un único número. ¿Ya? Entonces la pregunta es. ¿Cuál es la paridad de ese único número que queda al final? Entonces me refiero a que el número puede ser par. O el número puede ser impar. Entonces me gustaría saber. Si ese número es par o impar. ¿Ya? Anitza Marce. ¿Está levantando la mano? Si nos quiere decir algo. Como 314 es par. Igual que en el del 1 al 10. Se puede suponer que la mitad de números son pares. Y la otra mitad de impares. Por lo que el último número sería impar. Eso funciona para el problema 1. Pero. ¿Por qué no funcionaría acá? Porque en el problema 1. El procedimiento es distinto. Porque el problema 1 era. Tomar los números. Hacerlo en una lista. Sumar y rastar. Aquí el procedimiento es distinto. ¿Ya? Entonces. El mismo argumento ya no funciona tan directamente. Yo aquí les tengo una ayuda. Que es que hay una cantidad impar. De números impares. Entre 1 y 314. ¿Ya? Entonces tal vez eso les puede ayudar. A resolverlo. Martín Arellano. Hola. Hola. ¿Se te escucha bien? Sí. Creo que. Que. Si estos se eligen como aleatoriamente. Podría caer la posibilidad. Que todos salgan pares. O que todos te salgan impares. ¿No? Sí. Puede ser. Entonces. Como que. Probablemente. La paridad del último número. Depende totalmente. De la cantidad de números pares. O impares. Que te salgan. Al elegir los números. Esa es una buena observación. Porque. O sea. No. Bueno. Es que. Como que pienso. Que estaba pensando. ¿Y qué pasa si. Por ejemplo. Me salen puros números pares. Si al final. Al sumarlo. Igualmente. Va a haber un número par. Pero si. Bueno. Me salió impar. Realmente. Tal vez. Me salga. Un. Una cantidad. Y. Un número impar. Al final. Sí. Sí. Esa es una buena observación. Lo que dijo Martín. Es que. Uno. Se pregunta. Si este número. De verdad. Tiene una paridad. O sea. Si de verdad. Da lo mismo. Como yo haga la operación. Entre qué números. Si este número. De verdad. Va a estar bien definido. En el sentido de que. Tal vez yo hago. Cierto tipo de operaciones. Con ciertos números. Y obtengo tal vez. Un número par. Y si yo lo hago de otra forma. Tal vez tengo un número impar. Entonces. A uno. Como que le da miedo a esto. Pero. El problema. Me está diciendo. Me está diciendo. Como implícitamente. Que en verdad. Si ese número. Tiene una paridad. Y no debería depender. De cómo haga el procedimiento. ¿Ya? Porque aquí me están diciendo. ¿Cuál es la paridad de ese número? Entonces. En el mismo ejercicio. Yo le estoy diciendo. Que ese número. No depende de la forma. En que haga la operación. ¿Ya? Belén Cortés. Sí. Es que estaba pensando. O sea. No sé si lo entendí bien la idea. Pero. Como dice que. Se borra. El último número. Con el primer número. Nos va a dar un número impar. Y si hacemos. Por ejemplo. El 2. Con el número anterior. Que viene a ese. También va a dar un número par. Entonces. No sé. No sé si eso. Sirva de algo. Para. Definir. Cuál es la paridad. Porque. Si se empieza. A restar. Es. Creo que se podría llegar a algo. Estaría segura de si. No sé. Si. Para. Pero se empezarían a. A eliminar. ¿O no? Sí. Sí. O sea. Si se reduce la cantidad de número. En el pizarrón. O sea. Al final va a quedar. Un puro número. Eso es verdad. Pero. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la paridad? La paridad. Acuérdate. Que. Lo que dijimos. Es que. Un número sea par. O impar. Ah. Ya. Eso es que. Yo creo que podría ser. Par. No. Porque. Como. Se resta el 1. Con el 3. Con el 14. Que. Que es par. Entonces. Se va a ir haciendo así. Si. El último. Con el. El primero. Yo creo que se podría llegar a un número impar. Ya. Esa puede ser una opción. Pero. Ah. Eh. Como que valdría. Para. Una forma de sumar los numeritos. Sí. Ya. No vale para todo. Ya. Eh. Constanza. Constanza. Constanza con un. Uy. Que si al final. Estoy. Perdón. Que hay una moto. Si estoy sumando y restando. Todos los números. Son todos de distinta paridad. Entonces. No debería darme un número impar. Eh. Bueno. No. No entendí muy bien tu argumento. No sé si. Lo quieres argumentar más. Que la suma y la resta de dos números. De distinta paridad. No debe impar. ¿Cierto? Sí. Entonces. Si yo al final. Estoy. Voy a terminar restando. Todos los números. Me debería dar un. Número impar. Sí. Pero eso depende igual. De la cantidad de numeritos. Que tenga. Onda. Yo puedo tener. Cuatro impares. O se lo opero. Y me queda un par. Ah ya. Y además. Es que. Además lo complicado acá. Es que. No es lo mismo del. Del ejemplo dos. Porque en el ejemplo dos. Yo llegué y sumé. Acá. Estoy haciendo algo más complicado. Que es. Eh. Tomo los numeritos. Los. Eh. Los opero. Borro los numeritos iniciales. Y pongo unos nuevos. Entonces no hay llegar. Y sumar los números. Así tal cual. Ya. Eh. Marcel. Meta. Ahí. Eso es un spoiler. Marcel. No. No. Bajo la mano. Ya. Yo les voy a dar. Una ayudita. Eh. Porque así funciona en terremes. Les voy a dar. Una ayudita. A ver si. Eh. Con esto ya. Tenemos un poquito más de ideas. Entonces. La idea es fijarse. En la cantidad de números en pares. En el pizarrón. Y yo le puse que la iba a llamar. Porque. Como les digo. La podemos calcular. Pero no va a ser importante calcular. El número explícito. ¿Ya? Eh. Y bueno. Nosotros al principio. Por la ayuda. Que también les puse acá. Yo sé que. La cantidad. De números impares. Entre 1 y 314. Era un número impar. Entonces tengo. Una cantidad de impares. En el pizarrón. Eso es al principio. ¿Ya? Y si se acuerdan. Del ejemplo 2. Yo les dije. Que había que buscar. Algo que. No variara. A medida que yo voy. Haciendo las operaciones. ¿Ya? En el ejemplo 2. Era que. A medida que yo sumaba. O restaba. Eh. No varía. No varía. La. Eh. La paridad. Aquí tal vez. Hay que enfocarse. En la. Eh. Paridad. De la cantidad. De números impares. ¿Ya? O sea. ¿Cuántos números impares. Voy a tener. Luego de. Realizar el procedimiento. ¿Ya? Eso. Eso es lo que. Hay que fijarse al menos. En este ejemplo. No sé si alguien tiene. Yo sé que hay manitos levantadas. Y yo ya tengo a alguien. Listo. Pero no sé si. Con esta nueva idea. Alguien se le ocurre algo. Si no. Voy a elegir a alguien. Que yo ya tenía. Entonces. Gabriel Marcos. Yo diría que. Eh. La cantidad de. O que la paridad del número. Es impar. Porque. Para que un número. Para que. Todos los números impares. Que tenemos en la lista. Se hagan. La resta. Necesitan a otro. A otro. Otro impar. Que haga una pareja con él. Pero como los números. Como la cantidad de impares. Es impar. No. No habrán suficientes parejas. Para que. Para que todos los impares. Se hagan. Y así. Tener un número. Para el final. Ya. Esa idea. Está. Bien. De hecho. Esa es más o menos la respuesta. Pero hay que formalizarla un poco. Porque. Eh. Así. Tal como está. Es solamente la idea. Ya. Pero eso era lo que yo esperaba. Eh. Entonces. Yo la voy a formalizar un poco. Ustedes también la pueden formalizar. Como. Como quieran. Yo siempre les doy. Una posible. Solución. ¿Cierto? Entonces. Voy a. Eh. Intentar explicar lo que quiso decir Marcos. Un poquito más formal. ¿Ya? Eh. Porque la idea. Estaba bien. Entonces. Eh. Esto era lo que yo les dije recién. Que al comienzo. Tengo una cantidad. Impar de impares. ¿Ya? Entonces. Lo que yo les dije. Recordando el ejemplo dos. Ver si esto cambia. O no. A medida que. Eh. Voy. Haciendo el procedimiento. De este tomar dos números. Eh. Hacer la operación. Y. Borrar el. Los dos números antes. ¿Ya? Entonces. ¿Qué va a pasar con. Este. La cantidad de impares. ¿Ya? Entonces. Hay que hacer todo esto. Para formalizar la solución. Que dio el compañero. Entonces. Caso uno. Va a ser. ¿Qué pasa si. X e Y. O sea. Los numeritos que yo elijo. Para realizar la operación. Son números pares. Entonces. Nosotros sabemos. Que si yo lo sumo. Lo resto. En este caso. Sería restarlo. ¿Cierto? Su diferencia. Va a ser un número par. ¿Ya? Porque son números. De la misma paridad. Entonces. Si lo opero de alguna forma. Voy a obtener un número par. Y por lo tanto. N. No cambia. ¿Ya? Si es que hago esta cosa al principio. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si. X. Es par. Pero Y. Es impar. O sea. Si tienen. Dos números de distinta paridad. Los toman. Hacen el procedimiento. ¿Qué va a ocurrir con la cantidad de números impares? Entonces. En este caso. La diferencia va a ser impar. ¿Cierto? Porque estoy tomando un número par. Y lo estoy operando de alguna manera. Con un número impar. ¿Ya? Entonces. De nuevo. El número va a ser impar. Y. Nuevamente. N. No cambia. ¿Y por qué? La cantidad de impares no cambia en este caso. ¿Ya? En el caso anterior era fácil. Porque. Estoy tomando. Dos pares. Lo. Hago la operación. Obtengo un nuevo número par. Entonces. Lo único que hice con la operación fue. Del pizarrón. Tomé dos números pares. Los saqué. Y puse un nuevo número par. Entonces. La cantidad de pares queda igual. En este nuevo caso. Queda igual. Pero por otra razón. Porque estoy tomando un número par. Un número impar. El resultado. Va a ser un número impar. Que va a ser el que voy a escribir. En el pizarrón. Voy a estar sumando un numerito par al pizarrón. Voy a tener un nuevo número par. O sea. Un nuevo número impar en el pizarrón. Perdón. Y voy a tener que quitar. Un número par. Pero también voy a tener que quitar. Un número impar. Entonces. Voy a estar agregando. Un número impar al pizarrón. Y voy a estar quitando. Un número impar. Y un número par. ¿Ya? Entonces. Luego. Estos dos impares. Como que se contrarrestan. Y me queda la misma cantidad de números impares. La cantidad de números pares. No me interesa. Solo estoy pensando en la cantidad de números impares. Y es lo mismo en pálido también. Cuando X es impar. Y cuando Y es par. ¿Ya? Y por último. El otro caso. Es que. X e Y. Ambos son impares. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? Donde ambos son impares. Bueno. Su operación. ¿Qué va a ser resta? O sea. Toma el mayor. Y le resta el menor. Esa es la operación. Entonces va a ser un número par. ¿Cierto? Y. Aquí. El N. Que era la cantidad de números impares. Se va a reducir en dos. ¿Ya? ¿Por qué se reducen dos? Porque al principio. Yo estoy tomando. Dos números impares. El resultado. Me da. Un número par. ¿Ya? Entonces. Tengo. Dos números. Impares. El resultado. Que yo agrego. Es un número par. Y al final. De todo esto. Tengo que sacar. Del pizarrón. Los números que tomé. Que eran impares. Entonces. Saco estos dos. Y me quedo con un número par. Extra. ¿Ya? Pero lo importante. No es este número par. Que me quedé. Sino que. Eh. Que. En total. En el pizarrón. Antes tenía. Dos números impares. Más. Entonces. De N. Ahora tengo. N menos dos. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? Que tenga. N menos dos. A mí no me importa. Como les dije. A mí no me importan. Las cantidades de numeritos. A mí lo que me importa es. Si ese numerito es par. O es impar. ¿Ya? Y en este caso. Si yo tengo un número impar. Yo sé que N es impar. ¿Cierto? Entonces. A N. Le quito dos. O sea. Lo estoy operando con un número par. El resultado de eso. Es un número impar. Acuérdense. Impar. Contra un par. Y los restos. Me quedan impar. Entonces. N menos dos. Es impar. Entonces. Sigo teniendo una cantidad impar. De números impares. ¿Ya? Entonces. ¿Qué concluimos? Que al realizar. La operación. Entre cualquier par de números. Siempre voy a tener. Una cantidad impar. De números impares. En el pizarrón. ¿Ya? No importa. Qué par de números tome. En el pizarrón. Lo que no cambia. Es. La paridad. De la cantidad. De números impares. ¿Ya? Entonces. Siempre. Voy a tener. Una cantidad impar. De números impares. Entonces. Como me están preguntando. La paridad. Del número al final. ¿Lo escribiera? Sí. Entonces. Al final. Solo tengo un numerito. ¿Cierto? Al final. Cuando ya hice. El procedimiento. Con todos los números. Me queda un puro número. Entonces. Me queda un puro numerito. Al final. En el pizarrón. Y yo sé que siempre. Voy a tener. Una cantidad impar. De números impares. Entonces. Tengo un puro numerito. Y yo sé. Que la cantidad. De números impares. Tiene que ser impar. Entonces. Este único numerito. Que queda. Tiene que ser impar. ¿Ya? Entonces. Esa es la solución. Al problema. Que es más o menos. Lo que dijo. El compañero. Pero. Escrito con. Más detalle. ¿Ya? Porque una cosa es. Ver la idea. O sea. Pensar la idea. Y decir. Mira. Esto. Yo creo que puede funcionar. Pero otra cosa. Es escribirla. Y dar todo el detalle. De que. Por qué esa idea. Efectivamente funciona. ¿Ya? Muchas veces. En matemática. Pasa que. Alguien dice. Ay. Tengo una idea. Creo que funciona. La intentamos. Y cuando la intentamos. Nos damos cuenta. Que hay ciertos detalles. Que hacen que nuestra idea. Tal vez. No sea tan buena. Como al principio. Esperábamos que fuese. ¿Bien? Entonces. Por eso. Siempre es bueno. Escribir todo el desarrollo. De los problemas. ¿Ya? Entonces. Ese sería. El segundo ejemplo. ¿Ya? Y para terminar. Tengo. Un último problema. Y después tengo. Dos sorpresas para ustedes. ¿Ya? ¿Sí? Para terminar. Tengo. Este último ejercicio. Entonces. Consideremos. Esta cuadrícula. De tres por tres. Tiene. Unos. En las diagonales. Y en el centro. O en la esquina. Si quieren. Y en el centro. Y los otros numeritos. Que sobran. Son ceres. ¿Ya? En cada turno. Yo puedo. Hacer el siguiente procedimiento. Tomo una cuadrícula. De dos por dos. Tomo una cuadrícula. De dos por dos. O sea. Tengo cuatro numeritos. En esta cuadrícula. Y. ¡Pum! La pongo. Encima de esta cuadrícula. De tres por tres. ¿Ya? Esa cuadrícula. De dos por dos. La gracia. Es que tiene puros unos. ¿Ya? Entonces. Yo tomo. Esta cuadrícula. De puros unos. ¡Pum! Y la pego. En mi nueva cuadrícula. O sea. En mi cuadrícula. De tres por tres. Esa forma de pegar. Hace que se sumen los numeritos. De esta dos por dos. Con la respectiva parte. Donde la pegué. Entonces. La pregunta es. Si es posible. Haciendo este tipo de movimientos. De tomar cuadrícula de dos por dos. Y pegarla sobre. La cuadrícula de tres por tres. Obtener una nueva cuadrícula de tres por tres. Tal que. Todos los números. De esta nueva cuadrícula de tres por tres. Sean parecidos. ¿Ya? O sea. Yo comienzo. Con una cuadrícula de tres por tres. Con números. Dos. Unos. Y ceros. O sea. La idea es. Ver si puedo convertir. Estos unos. En numeritos pares. Con la cuadrícula de dos por dos. ¿Ya? Y. Para que les quede más claro. Cómo se hace. Esto de aquí. Voy a. Dar un ejemplo. De. Cómo son los movimientos. ¿Ya? Si estuviésemos en pizarra. Esto sería más fácil. Se lo dice en el computador. Los movimientos son de esta forma. Esta es la cuadrícula inicial. Con unos números destacados en celeste. Porque en estos números que yo estoy destacando en celeste. Es donde voy a pegar mi cuadrícula de dos por dos. Entonces. En esta cuadrícula de dos por dos. Que tengo destacada aquí. Yo voy a. Para pegar. La cuadrícula de dos por dos de puro uno. Entonces. Lo que obtengo es. Esta nueva cuadrícula de aquí. Si se dan cuenta. A cada uno de estos numeritos. Destacados en celeste. Yo le sumé uno. Entonces. A este uno. Me queda como dos. Este cero. Queda como uno. Este cero. También queda como uno. Y el número del centro. Que era un uno. Le sumé uno. Así que me queda dos. Y todos los otros números. No cambian. ¿Ya? Entonces. Ese es el ejercicio. Entonces. Me gustaría. Escucharlo. Yo tengo muchas manitos levantadas acá. Yo voy a elegir a. Alguien que no haya participado. Domenico. Machi. Machi. Estaba con la manito. Levantada. No. Yo me arrepentí. Porque me di cuenta que. Estaba. Haciendo. Tenía un paso mal razonado. Por eso la bajé. Ah bueno. No te preocupes. Camila. Sáenz. Que al. El cuadrado dos por dos. Uno siempre va a elegir. Dos números impares. Y dos. Pares. Entonces. Al sumarle uno. Se va a mantener el número de pares impares. Entonces. Nunca va a poder ser todo par. Lo puede repetir más lento. Por favor. Cualquier casilla dos por dos que uno elija. Va a tener. Dos números impares. Y dos pares. Y dos pares. Si le suma uno. El número de pares impares va a quedar igual. En la casilla dos por dos. Y por lo tanto. En el cuadrado tres por tres. Va a quedar. Igual número de pares impares. Entonces. Nunca se van a poder hacer todos pares. O todos impares. Sí. Pero. ¿Qué pasa si yo por ejemplo. No sé. Pues pongo. En esta cuadrícula. Y después pongo. En otra cuadrícula. Ahí me va a quedar un numerito par. Por ejemplo. Acá y acá. Entonces. Salvo en el centro. Y tal vez en el centro. Lo puedo arreglar. Poniendo en. La cuadrícula. En otro lado. Entonces. Ahí falla un poco. El argumento. Que nos dio Camilo. Ya. Pero va por ahí. O sea. Va por ahí. En fijarse. La cantidad de números. Para impares. Estuvo muy cerca. Ya. Benjamín. Jorquera. Yo digo que no. Puede dar. Par. Porque tengo. Números. O sea. Le estoy sumando. Impares. A un. Ya. De números pares. E impares. Entonces. Los impares. Van a quedar como pares. Y los sí. Y los pares. Van a quedar como impares. Y así. Da igual. Cuántas veces. Yo le vaya agregando unos. Se va a mantener. Entonces. Ya. Pero. Es parecido a lo que dijo. La compañera recién. ¿Cierto? Sí. Es como. Más o menos. Lo único malo. De ese argumento. Es que. Nos estamos fijando. Como en la. O en cada casilla. O en. En cierta cantidad. Pero me tienen que decir. Por qué. O sea. Están cerca. Pero tienen que buscar. Una cantidad. Que uno pueda. De verdad. Ver. Así. Ver. Es decir. Esta cantidad. Siempre va a ser un número par. Y. En. Otro lado. Voy a tener un número impar. Ya. Tienen que buscar una cantidad. Ya. Por lo general. Esto es buscar cantidad. Más que. Eh. O sea. Este tipo de ejercicio. De. Rejillas. Por lo general. Es buscar más. Eh. Numeritos. Así como. Este numerito es par. Este numerito es par. No puede ser. Ya. Pásate ese tipo. Eh. Amaro. Yo. Muy bien. Tú. Si yo pensaba. Que iría a dar un. Eh. Números pares. Porque. Podemos formar cuatro casillas. De dos por dos. En esta casilla. De tres por tres. Ya. Y cada cuadrícula. De dos por dos. Tiene cuatro números. A la vez que le sumamos. Cuatro unos. Ya. Pero. ¿Cómo las voy a estar sumando? Por ejemplo. En un ejemplo. Podríamos poner. Hacer dos casillas. De dos por dos. Arriba y abajo. Y obviamente. Se van a repetir números. Sí. Ya entonces. Puede tener como unos. Dando vueltas. ¿Cierto? Sí. No. Pero. Al final. Que harían. Que harían pares. Por ejemplo. El cero. Que haría en uno. En la primera. En la primera. Acción. Pero después. Formar una casilla. De dos por dos. Abajo. Que harían dos. Sí. Pero. Por ejemplo. Este cero. Que aparecería ahí. Ahora te aparece un uno. Entonces. Te queda un número impar. Claro. Pero después. Hacemos un cuadrado. En una casilla. Dos por dos. Abajo. A la derecha. Que le quedaría. Pa. Si le sumamos uno. Sí. Pero ahora. Este dos. Te queda impar. Pero entonces. Formamos una casilla arriba a la derecha. Que quedaría cuatro. Pero ahora. Este numerito acá. Este cero. Pasa a ser. Tres. O uno. No. Quedaría dos. Si sumas uno a la derecha. Queda dos. Dos. Una. Dos. Ya. Ah, ya. Pero lo estáis sumando abajo o arriba. Sí. Es que. ¿Dónde? Abajo o arriba. Es que no. Es que. Ya entendí el ejercicio. Que hay que. Formar. Casillas de dos por dos. Dure. En todo el cuadrado. Entonces. Obviamente. Si a la repetir. Número. Y a repetirse el número. Y a la que. Al hacerlo. Y a la que. Ando con los pares. Por toda la casilla. Tres por tres. Es que no me estás diciendo. Por qué. Me estás diciendo. Se repiten números. Pero. ¿Qué números se van a repetir? ¿Por qué se van a repetir? Se mantendrá la tarea. Sí. No. Cosas de ese estilo. Ah, ya. Hasta ahí no la llevo. Ya. Está bien. Valentina. Estudillo. Hola. 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 Ahora sí. Ya. Mi idea es que. El del centro. Siempre se ve implicado. En cualquier. Casilla. Dos por dos. Dos que tomemos. Entonces. El del centro. Al siempre tener un cero. Un cero a su lado. No. No importa. En qué orden. Tomemos las casillas. El del centro. Siempre va. Se va a ver implicado. Al mismo tiempo. Que un cero. El uno. Siempre se va a ver implicado. Al mismo tiempo. Con cero. En una. Sumatoria. Entonces. Entonces. No importa. En qué orden. La hagamos. El del centro. Siempre va a aumentar. Al mismo tiempo. Que el cero. Y jamás. Van a poder. Van a poder ser. Pares. Ambos. Al mismo tiempo. Ya. Esa es. Una buena idea. Hay que tener. Un poco de cuidado. Con eso. Es decir. Que. No importa. Cómo la hagamos. Siempre va a pasar. Tal cosa. Habría que chequearlo. Como nosotros hicimos. En el ejemplo anterior. De. Hacer varios casos. Un ejemplo anterior. Así como. Caso uno. Sumo de esta forma. Caso dos. Sumo de esta forma. Caso tres. Sumo de esta forma. Cosas de ese estilo. Pero. Yo creo que. Podría funcionar. Ya. Así que. Muy bien. Por la compañera. Yo tenía. Otra solución. Que era. Más o menos. Los que les dije. Que era como. Fijarse. En cierta cantidad. Que es. Par. Y en otra cantidad. Que debería ser. Ya. Déjenme ver. Voy a. Déjenme un segundo. Que me están hablando. Por interno. Bueno. Por mientras. Voy a. Eh. Decir. Eh. Lo que. Yo les quería decir. Es que. Eh. O sea. Mi idea. Es. Fijarse. En. La suma. Ya. En la. Eh. Suma de. Eh. Los numeritos. De la cuadrícula. Ya. ¿Por qué. Fijarse en la suma? Eh. Ahí. Ya. Antes de. Eso es un spoiler. Ya. ¿Por qué. Fijarse en la suma? ¿Qué pasa si. Yo sumo. Los numeritos. Que están en la cuadrícula. Al principio. Entonces. Suma los numeritos. Y me da. Tengo. Cinco unos. ¿Cierto? Así que. El resultado es. Cinco. Es. Un número impar. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora. Si yo. Agrego. Una cuadrícula. De dos por dos. Esa cuadrícula. De dos por dos. Solo tiene unos. ¿Ya? Entonces. La suma total. De cinco. No importa. Donde yo ponga la cuadrícula. Lo importante. Es que yo la pongo. En algún lugar. Y me va a sumar. Puros unos. ¿Y cuántos unos? Cuatro unos. Entonces. De cinco. Le sumo cuatro. Y me queda. Eh. ¿Cuánto queda? Nueve. ¿Ya? Entonces. Con un movimiento. Yo paso de cinco. A tener cuatro. ¿Ya? Entonces. Ahora tengo nueve. Si hago otro movimiento. Tomo de nuevo una casilla de dos por dos. La pego en algún lugar. No importa dónde la pego. Pero de nuevo voy a aumentar la suma total. En cuatro. Entonces. Nueve. Más cuatro. Me da trece. Entonces. Obtengo un número impar. ¿Ya? Pero lo importante es que siempre son cinco. Más. Cuatro. Por los números de movimientos que hago. ¿Ya? Que es esto que está escrito acá. ¿Ya? Entonces. La suma inicial son cinco. Y por cada movimiento que yo hago. Tengo que agregar a la suma total cuatro. Que son. Estos cuatro son por cada uno que viene en la casilla de dos por dos. ¿Ya? Y el. N es el número de movimientos. Entonces. Si hago un movimiento. Sería. Cinco más cuatro. Si hago dos movimientos. Sería cinco más. Cuatro por dos. Y así. ¿Ya? Y. Eso. Por un lado. Eso nos tenemos que criticar. Bueno. Este es un número impar. ¿Cierto? Porque cuatro N. Es un número par. Lo estoy sumando con un número impar. Por otro lado. Si. Si. Yo. Puedo obtener una casilla. Con puros números pares. Entonces. La suma total de esa casilla. Siempre va a ser un número par. Porque voy a estar sumando puros numeritos pares. ¿Ya? Y acuérdense que si yo sumo. Par con par. Me da un número par. Entonces. Usando eso. Nos damos cuenta que si. Es posible. Obtener una casilla. Tal es que. Todas sus entradas. Sean números pares. Entonces. La suma total de esa casilla. Tiene que ser un número par. Entonces. ¿Qué concluimos? Que. No es posible tener una casilla. Con puros números pares. Ya que si comparamos las sumas. Tendríamos que. La suma total. Ya sabemos que. Es un número impar. Pero por otro lado. La suma total de esa casilla. Tiene que ser. Un número impar. Entonces. De nuevo. Estaríamos diciendo que. Un número impar. Es igual a un número par. Lo cual. No puede pasar. No existe. ¿Ya? Entonces. Por lo tanto. La conclusión es que. A través de este procedimiento. No se puede llegar a una casilla. Con puros números pares. ¿Ya? Entonces. El truco. Fue fijarse. En la suma total. Las casillas. ¿Ya? Pero de nuevo. Había. Que fijarse. En qué cosa. No cambiaba. Y usar la paridad. De esto. Que no cambiaba. ¿Ya? Entonces. Ese era el truco. Era. De nuevo. Llegar a algo del tipo. Un número impar. Pero me están pidiendo. Llegar a un número par. ¿Ya? Ese era el truco. De este problema. Y ahora. Las dos sorpresas. Que les quería comentar. Lo primero. Es la postulación. Al taller. Si es que. Le gustó esta charla. Las clases son más o menos similares. A lo que yo acabo de decir. Claramente. Les damos más tiempo. Para que piensen los problemas. Pero. Algo de este estilo. Profesor. Les dice. Hoy vamos a estudiar. Estos trucos. Le explica. Uno o dos ejemplos. Y después. Ustedes piensan los problemas. Y. Van hablando. Y conversando. Y. Así como yo les digo. Les doy la palabra. Y ustedes hablan. A ver si funciona. Si no funciona. Por qué funciona. Por qué no funciona. Cosas de ese tipo. Así funciona el taller. Entonces. Si les gustó. Y les dejo. Una fecha importante. De que. De postulación. Pueden postular. Hasta el 28 de marzo. Lo tienen que hacer. A través del sitio web. Lo tienen que hacer. Con una carta de recomendación. De su profesor. O profesora. De educación media. Cierto. Y él los tiene que. Priorizar. O sea. Tiene que poner. Él. O ella. A su estudiante. En cierto orden. Y nosotros. Les vamos a decir. Si van a estar aceptados. O no. El. 31 de más. ¿Ya? Y una vez que. Ya están aceptados. Hay unos días. Para ver si hay algún error. Pero lo importante. Es que. Si. Una vez que. Ya lo aceptemos. Ustedes van a decir. Quiero ir al TRM. Que es el taller. De razonamiento matemático. No quiero ir al TRM. Pero eso lo tienen que decir. Entre el 1. Y el 2 de 3. Y. Si es que queda. Y queda bien. Probablemente nos veamos. Porque yo voy a ser ayudante. De una de las secciones. Y las clases son. Los viernes. Todos los viernes. Partiríamos el. 9 de abril. Son de 5 a 7. ¿Ya? Así que. Eso. Y. Lo último. Que les quería comentar. Que era la otra sorpresa. Porque acuérdense. Que les dije. Tengo dos. Sorpresas. Así que. Esta es una. Ahora la segunda sorpresa. Es. Lo siguiente. Que es un ejercicio para ustedes. ¿Ya? Y aquí. Arribita. Si se dan cuenta. Dice desafío. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Porque en TRM. Siempre. Al final de cada clase. Nosotros les dejamos un desafío. Para que piensen en la semana. Y después. Lo entreguen. Resuelto. A las. Por lo general. La semana siguiente. A veces. Estamos más plásticos. ¿Ya? Entonces. Si quieren. Lo pueden pensar. En su casa. Y si es que. Quedan en el TRM. Y. Le. Participan. Podríamos. No sé. Si quieren. Oye. ¿Te acuerdas de la charla que hiciste? Intenté el desafío. Llegué a esto. Y lo podríamos comentar. ¿Ya? Entonces. Este ejercicio. Por si lo quieren pensar ustedes. En sus casas. Y es algo de este estilo. La pregunta es. Existe un número. Que se puede escribir. A la vez. De tres formas distintas. Primero. Como suma de cuatro enteros consecutivos. Después. Como suma de cinco enteros consecutivos. Y también. Como suma de seis enteros consecutivos. Entonces. Un número. Que cumpla. Esas tres propiedades. A ver si existe o no. Entonces. Una ayuda. Nosotros en esta charla. Probamos que. Nunca existen las cosas. Usando varía. Entonces. Deberían intentar. Tal vez probar. Que no existe. Usando varía. Yo solo di. Esa sería una opción. Entonces. Esos eran todos los que les quería contar. No sé si hay. Más comentarios. O alguna cosa que quieran decir. O Jade. No sé si tú quieres decir algo más. Sobre el taller. Profesor. Yo tengo una duda. Me dimos. En la primera parte. Cuando usted empezó. Había como. Un cuatro. Y un diez. Y sabiendo que. La X. Representaba. Once. No sé si puede volver atrás. Como en la segunda página. Y quedé con esa duda. Si es. Es así. No. A ver. Esto. Esto. Sí. ¿Por qué va ese diez ahí? Si la X. Me equivoqué. Me equivoqué en escribir. Era un once. Ah. Pero sigue siendo el mismo resultado. Debería. Sí. Lo importante. Es que. Estos ejemplos. Yo los puse aquí. Para que nos demos cuenta. Que fue ese Pato. Ay. Es que. Pero se había quedado con la duda. Sí. No. Esto pasa todo el tiempo. Tanto al profesor Pato. Que fue el que. Yo inicio la charla. Como a mí. Siempre. Somos pésimos. Para sumar. Lo importante. Nosotros somos buenos. Para el razonamiento. Si a mí me dicen sumar. Yo ya perdí esa capacidad. Hace mucho tiempo. Seguro que aquí. Ustedes suman mucho más rápido que yo. Yo. Sí. Ni siquiera sumé los números de los malditos. Para que entiendan lo pésimo que soy para hacer. ¿Bien? No sé. Javi. Sebastián. Hay unas dudas que tenemos en el chat. Sobre las cartas de recomendación de los profesores. En la actualidad. No estamos pidiendo cartas de recomendación. Estamos pidiendo solo que el profesor priorice a sus estudiantes. Es decir. Ah, ya. Cuando se registran y postulan en la plataforma. Tienen que poner alguna información personal de su profesor. Mejor si es de matemática. Para. Que son datos personales como el root. Como perdón. Como el correo electrónico y el nombre. Entonces. Lo que tiene que hacer el profesor es registrarse en la plataforma. Y automáticamente le va a aparecer su alumno para priorizar. Ya no estamos pidiendo cartas. Esa era una declaración. Y la otra. Que es un taller gratuito. Que está dirigido a segundo y tercero medio. Y que las clases son los días viernes. Porque habían un poco de. Algunas dudas. Y en este primer semestre. Se va a hacer online. Vía Zoom. Y con la plataforma Moodle. Y dependiendo de cómo vaya evolucionando. Todo el tema sanitario. Pues se valorará. Si se va a hacer presencial. Eso. Eso era la instrucción. Muchas gracias. ¿En qué parte hay que postular? ¿Jade? ¿Jade? Creo que. ¿Jade supongo que lo va a escribir en el chat? ¿Dijo? Es una página. Yo también tengo una duda. Respecto a eso de la postulación. ¿Sí? Yo ya postulé. Pero a mí me hicieron escribir. Como una carta. Del por qué yo quería estar ahí. Y poner los datos del profesor. Pero si. El profesor. No acepta. Como un correo que le llegue. Y que. O sea. Si no se inscribe en la página. Para como priorizarme. ¿No cuenta que. Me haya postulado? Algo así. No. Sí cuenta. Sí va a contar tu. Tu postulación. Pero igual es recomendable. Que el profesor priorice. En caso de que hayan varios alumnos. Que estén postulando. Al taller. Perdónamele con la duda. Yo le hablé. Ay. Habla tu primero. Ya. Yo hablé con mi profesor. Y como que dijo. Ya. Te priorizo. Y todas las cosas. Pero yo. Mi duda es. Usted dijo que. Él tenía que inscribirse. En la página. Sí. Para que contara esa priorización. Exacto. Igual como se han inscrito ustedes. Se inscribe el profesor. Y al momento de registrar sus datos. Y de confirmar el correo electrónico. Le van a aparecer el listado de alumnos. Que han postulado al taller. Y que son de su colegio. Ah ya. Ya muchas gracias. Ahora sí. Yo tenía esa duda. Es que yo me había postulado. Y sí los datos al profesor. Y después mi profesor me mandó sus datos. Después de haber postulado y enviado. Y ella me tiene como priorizada. Entonces no sé qué hacer. Con la postulación. Ya que no tengo los datos del profe. Mira. Escríbeme al correo electrónico. TRM. Arroba. MAT. UC.CL Y lo vemos por interno a tu caso. Yo tengo una duda. Yo soy ex alumno TRM. Y también ciudad. Y me interesaría preguntar si gente fuera de Santiago puede postular mientras sea online. Sí. Totalmente. De hecho la idea. Es justamente que postulen. Se postulen de todas partes del país. Sí. De hecho el año pasado tuvimos gente de varias ciudades distintas del país. Sí. El año pasado. Incluso hasta de Punta Arenas. O sea. Así que que se anime a. Es que era para recomendarlo. Era para hablarlo con el profe que hable con niños de segunda y tercera. Estupendo. Para recomendar el taller. Genial. Muchas gracias. Gracias a ti. Y disfruten el taller los que queden. Es lo mejor. ¿Terminamos, Seba? Si no hay más dudas. Sí, yo creo. No tengo nada duda. Sí. Lo que pasa es que me pasó lo mismo que otra niña. Que postulé. Y no tenía los datos del profesor. Entonces, no sé. Porque vuelvo a postular y me dice que ya estoy inscrita. Y no puse los datos del profesor. Escríbeme también al correo electrónico de TRM. Arroba. Mat. C. C. Para que lo veamos. Gracias. Nada. Ya. No sé. Hola. Sí, yo tengo una duda. Es que antes preguntaron en el chat si los de primero y cuarto también pueden postular. O solo los de segundo y tercero. Pueden postular los de cuarto. Pero en principio tienen prioridad los de segundo y tercero. Y dependiendo del número de cupos, de vacantes que queden, se puede valorar que entre en de cuarto. Pero eso se vería después. O sea, no te quedes sin postular. La idea es que igual, de todas formas, postule. Sí, inténtalo igual. No sé si yo soy de tercero, pero es que estaban preguntando por los de cuarto y no le habían respondido. Ah, muy bien. Ah, ya, pero si es de primero o de cuarto, inténtenlo igual. La idea es que sean de segundo y tercero, pero si están en otro curso, pueden intentarlo. Ahora, sí, ya, nos vamos. Nos vamos. Ojalá les haya gustado. Ojalá postulen. Y eso. Así que, si es que quedan, nos vemos en probablemente tres semanas más, por ahí. Así que, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque están preguntando. Ah, sí. Ahí quedó. Una pregunta. ¿Cuántos cubos son en total? Son lo suficientes. Sí, son bastantes. Son como cuatrocientos cubos. Alrededor de algo de ese estilo. Así que ustedes postulan, no. Con confianza. Algo último. ¿Me podría repetir el correo? Está escrito en el chat. Se los vuelvo a poner. Lo voy a escribir igual. Lo voy a escribir de nuevo. Ahí está. Ahí lo escribí yo. Ah, fenomenal. Ya, buenas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. 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 Chao.